Necesito saber si puedo confiar en ti. ¿Estás seguro? ¡Tira! Es un festival que es muy, muy importante en México y en América Latina. Y pues regreso otra vez de la mano de Ruiz Palacios con Museo, una película que por fin llega a México, pues sábido de saber cómo la reciben los mexicanos, con el público mexicano, cómo la abraza o la rechaza. Mis premisas eran, que hablaba con Alonso, era la confianza absoluta, la entrega, la admiración y el enamoramiento hacia Juan Núñez. Y a partir de eso, pues actuar y trabajar e irme con la corriente. Fue muy sencillo porque el temperamento de Juan Núñez, un gran seductor, un provocador, estaba como en un límite, Wilson, de una persona con cierto trastorno. Y entonces con Alonso lo fuimos regulando. Cada toma lo íbamos ecualizando. Y creo que es un trabajo muy delicado el que se hace con Wilson. Yo estoy muy, muy contento con ese personaje. Tenía miedo de que fuera a pasar inapercibido, pero lo que he escuchado es que justo genera eso, que genera como mucha ternura, pero a la vez desconfianza. Y me encanta que así sea, que sea un personaje tridimensional, porque es lo que uno como actor constantemente y siempre está buscando y cuando pasa, pues ya, eso ayudó mucho para establecer la relación de Juan y Wilson y que la historia pudiera avanzar. ¿No es para qué hicimos todo esto? Gracias. Gracias.